Música Hola que tal como están? Que les trata el día de hoy Mi nombre para aquellos que no lo sepan es Karina Y el canal como aparece acá abajo es Karin Pan Bueno, en el video y en la miniatura Ya va más o menos de que se trata esta Porque muchos de ustedes seguro que dieron el tip Porque les interesa el título y el sonido Y bueno, principalmente vengo con la cara lavada Porque yo me maquillo primero en los ojos Y hoy vamos a reseñar esta paletita Que es la de mate, su eva mate está al revés Que trae estos colores tierra, cálidos Y que todo el mundo nos encanta Porque podemos usar looks para la oficina Para el día a día, naturales, etcétera, etcétera Entonces con esta paleta vamos a ver que hacemos hoy Y aparezco con la cara lavada Porque yo primero me hago son los ojos Ok, entonces primero me voy a maquillar Y después les voy a decir que tal me parecen las sombras Y van a ver los swatches Los swatches y cómo me maquillo, cómo funciona Y después la reseña, eso va a ser como que el orden del video Así que vamos a maquillar Vamos a empezar el maquillaje con un primer para ojos Que es el que estoy aplicando de The Bang Put your lip on it, creo que Y ahora vamos a empezar con el maquillaje Lo primero que hago es sellar lo que acabamos de poner Para que no me quite la potencia del color Si no trabajamos con primer Entonces aquí estoy poniendo el marrón sutil Solamente para que la transición sea más suave Es básicamente así Por eso lo pongo en la cuenca un poquito más arriba Ahora paso con los colores fuertes Que aquí voy aplicando poco a poco Poco a poco Para que no tenga fall out Y para mantener la sombra En el mismo lugar que quiero Una vez que terminemos esto Que acomodemos todo lo que necesitamos acomodar Que queremos que sea más hacia arriba, etc Pasamos al color anaranjado Que este lo voy a poner hasta donde terminamos con el marrón Siempre yendo hacia el marrón Un poco más ligero que con el que empezamos Porque ahí vamos a poner otro color de transición Como ven, lo difumine bastante No lo quise mantener potente Porque lo que quise hacer fue Como ya les diré más adelante Más etéreo Entonces ahí voy a agarrar el de abajo El menos potente Y lo voy a usar en la unión De los dos colores El anaranjado y el marrón oscuro Pero para difuminar Una vez que termine voy a difuminar un poco más Y aquí estoy ya en el párpado inferior Uso el marrón Después uso un vino tinto Que lo acerco hasta la cuenca Iba a usar el marrón claro Pero dije no En este maquillaje no tenía Y ahora con este lo que voy a iluminar Porque con los colores mates claros También se puede Ok, bueno Ya este es el resultado de la paleta Este, bueno Le voy a hacer los swatches Y se los voy a mostrar ahorita Y bueno ¿Qué es lo que opino de esta paleta? Que todas las sombras son mates Así que si te gustan los mates Y no eres de las que piensas Que el brillo es para la noche Y las fiestas Te puedes comprar esta paleta Para el día a día Para la oficina Este look es bastante sencillo Lo difuminé bastante los colores Se pueden poner más potentes Porque tiene más potencia de color Ok, este En cuanto a mi opinión sobre la paleta Si están buscando una paleta Que tenga todos mates en tonos cálidos Esta es su paleta Sueva Mate con este ciudad Me molesta que no tenga espejo Porque tengo que agarrar otras paletas para el espejo Y eso me molesta Pero eso ya es algo personal En cuanto a la textura En el tacto Es bastante tizoso O sea, polvorienta No polvosa Porque polvosa no existe en el diccionario Polvoriento Es bastante polvorienta Y lo que sí es que tienen que tener cuidado Cuando le vayan a aplicar Y sacudirlo Así Antes de aplicarlo Para que no les tengan fallout Si ven el video A mí no tuve fallout Por eso Porque lo supe trabajar quitando A una vez que le quitas producto Puede ser que Este Tengas que aplicar varias Como varias capas de color Pero es normal Pero a veces es mejor eso A que Si eres de las que te maquillas De último los ojos Es mejor hacer eso Yo normalmente Una vez que apliqué bastante Color Y lo que hago es Aplico la brocha Con el color Y trato de difuminar suave Lentamente Para que no se me caiga Ningún producto A pesar de que yo me hago Los primeros ojos Que el resto Del rostro Por este propósito Y bueno En los ojos tengo Nighthawk Que quise difuminarlo Para que vieran Como se trabaja No directo al primer Ya que yo uso siempre primer Para que me aguanten más Durante el día Usé Across the street Para un difuminado Muy sutil O sea Difuminado Después pasé a The two clocks Que es el marrón Que tengo En la esquina exterior Pasé al Through the window Que es el naranja Que es el que está aquí Y en el medio Entré eso Para hacer como El efecto difuminar Cheap bar Abajo seguí con Two clocks Y después lo uní con Lonely city Aquí para que se vea Un poco distinto Y con el Nighthawk Iluminé Porque puedes iluminar Con colores claros La esquina interna Y la ceja Normalmente puedes hacerlo Con brillo Para que haga Esa potencia de luz Y es más despampanante Pero como es una Paleta de puros mates Quise hacerlo así Para que vean Que se pueden hacer Looks fabulosos Con mate solamente Normalmente Yo uso brillo Entonces Lo que hago es Esta paleta Combinarlos con otros O con otras sombras Que tengo de brillo Pero eso es porque Es mi gusto Y porque yo no considero Que el brillo Sea nada más Que para el fieste Y la noche Que hay mucha gente Que sí Entonces si prefieres Para el día a día Para la oficina Este tipo de paletas Te la recomiendo Totalmente Porque en 5 Bueno En 10 minutos Dependiendo de lo que vayas a hacer Puedes hacer un maquillaje Completo Es una paleta Es completo Va de tonos oscuros A tonos claros Tiene marrones distintos Para las transiciones Por si quieres hacer sutil Podrías hacer uno bastante sutil Con este tono Con estos dos tonos Este lo pones en la skin exterior Y este lo extiendes Como hasta la mitad Y este también Y listo Ya tienes un tono Y puedes poner un delineado De gato Y queda bastante sutil Y no tan colorido Como el mío Aunque Difumine bastante Y es así como Bastante etéreo El look Podría ponerle Más potencia de color Porque las sombras Los dan Ya lo pueden ver En los swatches ¿Qué más? No tengo más nada que decir Esta puede ser Que se trabaje Un poco más difícil Es una más Hay algunas más polvorientas Que otras Yo diría que Esta Chic Bar Y esta Son las más polvorientas Estas dos De la paleta Pero Eso es lo que tiene Que son polvorientas Y pues Tienes que tener cuidado Al trabajar Pero en cuanto a pigmentación En cuanto a Trabajarlas A difuminarlas Se difuminan Bastante bien A mí me gusta Estas como se difuminan Porque se logran difuminar Puedes aplicar color Pero Difumina No hay como Unas sombras Que aplicas color Y ahí se queda Y te cuesta Y tienes que estar Tres horas difuminando Para que no se vea Tan Tan Marcada el color Porque el secreto De todo buen maquillaje Es difuminar Para que no se noten Las líneas Y los trazos Y así quede más Fluido Más sutil Más Como una baladerina De ballet Igual Sabes que no hace Movimientos bruscos Sino que todo Así Bueno Conclusión Este Me parece que es Bastante buena Si estás iniciando Y si la estás buscando Para Para el día a día Para la oficina Para el trabajo El colegio La universidad Etcétera Y bueno Si digo empezando Porque se me parece Que es muy fácil De trabajar Ya la gente Que es experta En maquillaje Puede trabajarla Sencillamente Pero bueno Quería hacer Esa contación Y ahora Si les gusta Y están buscando Una paleta De mates Gama media Pues está Esta de Zoeva Que ya tuvo Un tiempo Una fama De las tres Es de caramelo Cocoa Y una de blanca Yo creo que Chocolate blanco Y eso Y después Llegó a Sephora Y dejó de tener fama Así que Vamos a culpar a Sephora De eso Pero bueno Para que sepan Que hay otras Otras marcas Que también vale la pena Como es Zoeva También tiene brochas Y parece que son buenas Estas las brochas Así que no las he probado Ahora bien Si te gusta La conclusión Que no sé si la dije Es que Si estás buscando Una paleta parecida A esta Esta tiene muy buena Presentación Y se trabaja Fenomenal Con el Como que el Contra De la polvoriente Y si no te gusta Bueno ya sabes Ahora bien Si te gustó Este video No olvides Suscribirte En el botoncito Que por acá abajo Darle me gusta Compartirlo Con tus amigos Amigos Y nos vemos En el próximo video Bye No te olvides Suscribirte Por aquí Este El último video Del canal Va a aparecer Por aquí Y aquí Una opción Que yo voy a escoger Mientras esté editando No te olvides